Más crecimiento y menos austeridad lo ha pedido a una sola voz el parlamento europeo en la jornada de apertura del debate sobre el futuro de la unión que ha arrancado precisamente este 9 de mayo día de europa en bruselas las discusiones han girado sobre todo en torno a los problemas que atraviesa grecia el líder de los populares europeos ha querido lanzar una advertencia sé que es duro pero creo que es mejor para los griegos quedarse dentro de europa y contar con la solidaridad europea que salir de la unión europea martín sulz presidente del parlamento europeo ha insistido en la necesidad de medidas urgentes y contundentes para crear empleo en la zona euro ya hemos llegado a un acuerdo sobre la disciplina fiscal y eso es sin duda positivo porque se trata también de un pacto entre generaciones no quiero que mis hijos ni mis nietos tengan que pagar por el nivel de vida del que yo disfruto pero tampoco podemos aceptar que en algunos países europeos un joven de cada dos esté al paro hasta ahora hemos visto sólo un liderazgo europeo débil que toma medidas pero no adoptar soluciones estructurales necesitamos lo que yo llamo un fondo de redención mutualizar la deuda y prestar además más atención al crecimiento esto añadía el líder de los liberales guber hosta este año y a el